ella está pelando o partiendo o abriendo el coco porque vamos a hacer un fresco de coco vamos a hacer un fresco de coco vamos a hacer un fresco de coco estamos sacando el agua de los cocos y después vamos a licuar lo que es la comida del coco para hacer el fresco vamos a hacer un fresco de coco vamos a hacer un fresco de coco vamos a hacer un fresco de coco ya sacada la agua del coco le vamos a sacar la comida y ya me va a caer y para licuar la comida que tiene el coco para el fresco bueno y así lo hemos partido y lo vamos a sacar a raspar así sacarlo con la cuchara ponerlo aquí para luego después licuarlo en la licuadora y hacer el fresco bueno como pueden ver ya saque porque no puedo estar sacando y grabando y aquí lo estoy poniendo miren esto esto lo voy a pasar a la licuadora para licuarlo para que quede ya el fresco verdad voy a seguir sacando este coco porque si ustedes pueden ver esto yo lo saqué y aquí están los otros que hay que sacarlo seguirlo sacando bueno ya finalizamos en sacar la comida del coco y lo vamos a poner ahí en la licuadora bueno ya lo echamos y le vamos a echar la agua del mismo coco para que quede delicioso no echale más que chuga ahí así y ya licuado lo vamos a poner ya en este recipiente donde le vamos a agregar más agua y ya queda bien rico el fresco un fresco delicioso de coco la niña se lo está bebiendo así es que y como pueden ver le vamos a aplicar más la aguita del coco de la que sacamos después le echamos y aquí está allá le vamos a echar más agua de azúcar y quedó va a quedar un rico y delicioso fresco de coco así es que pues espero les guste un saludo para ustedes aquí vea mostrándole las recetas lo bueno que es miren como quedó de delicioso como si mira como que fuera leche pero esto se le va a agregar agua azúcar y ya queda el rico fresco de coco un saludo para todos ustedes gracias 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 Gracias.